Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Su serie de televisión, Like There Is No Tomorrow, se transmite en la plataforma Gain y tiene una historia de éxito. También vale la pena señalar que la serie obtuvo buenos ratings y está constantemente en la agenda de las redes sociales. La tuba Boyocustum también llamó la atención por su papel de bailarina de pabellón. El famoso actor explicó que estaba contento con el éxito en su entrevista con Urijet y dijo, estar en la cima nos hace muy felices. Estoy de buen humor. Alí Tergens, el protagonista principal de la serie cuya historia escribió, volvió a las pantallas de televisión después de muchos años. Duba Boyocustum continúa brindando un desempeño efectivo como protagonista femenina del proyecto. Duba Boyocustum afirmó que los comentarios positivos del público le hicieron muy feliz y dijo, es un proyecto en el que participé con mucho gusto. Los comentarios que recibo me hacen muy feliz. Trabajo con Alí Tergens. Es un guión tan bueno que todo es claro y obvio. No lo podía creer cuando llegó la oferta. Estoy tan feliz. Me alegré de que él también me eligiera.